Esto que estamos hablando de Loret de Mola tenía vínculos con una de las empresas de Roberto Madrazo que vendía medicamentos y ofrecía servicios médicos a los gobiernos estatales. Bueno, por eso hasta ahora continúa la campaña de decir no hay abasto de medicamentos. Nos costó muchísimo porque movilizaron de manera infame hasta niños con cáncer, a sus papás. Cuando no les importaba el dolor realmente el que no hubiesen los medicamentos para los niños con cáncer, lo que querían era doblarnos para que continuáramos con el mismo sistema de corrupción.